Yo repito que la historia, que yo la he estudiado muy bien, no solo las revoluciones grandes, como las del francés y la rusa, sino en revoluciones pequeñas y en rebeliones, que el pueblo se levanta y tiene valor para levantarse, protestar y correr riesgos contra los poderes establecidos, contra los gobiernos y contra el Estado, cuando la situación económica comienza a mejorar después de una crisis enorme de depresión. Eso pasó en la francesa, pasó en la rusa, la única que no está claro fue en la gloriosa inglesa, porque ahí coincidió con una época de crecimiento desde luego. Así que yo creo que el peligro para los establecidos y la esperanza de libertad para las personas que queremos vivir en la verdad y con libertad, es en el comienzo, cuando se salga de la crisis y comienza a mejorarse. Estará tan reciente la angustia pasada y el daño y la miseria sufrida, que se oirán mucho más que ahora, los oídos estarán abiertos y la mente se oirá desde dentro para recibir los mensajes de libertad y de democracia que hoy cuesta tanto trabajo hacerlos llegar. Pues hay algunas personas que por poca experiencia de la historia y por poca meditación creen que cuanto peor esté la situación, mejor para un cambio político. Es decir, los que dicen, cuanto peor mejor. Pues eso no es verdad, porque todas las revoluciones en la historia se han producido en momentos de mejora de la economía, tanto la francesa como la rusa. Y cuando están las cosas muy mal, muy mal, la gente tiene tanto miedo que es imposible ningún cambio político. Pero en cambio, una vez que han parecido ese miedo y la angustia de una situación catastrófica, cuando empieza a mejorar, ese es el momento donde propicio a las revoluciones políticas. Gracias.